Los detalles fueron ofrecidos por la Procuradora de Medio Ambiente, María Brito, quien asegura continuarán en diversos sectores con el fin de mantener la paz social. Nosotros hemos iniciado una serie de operativos conjuntos, la Procuraduría Fiscal Titular de San Francisco de Macorís, la Procuraduría General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría para la Defensa de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes, de manera conjunta con todos los departamentos de la Policía Nacional, por otro del General Olivente, que ha estado también coordinando los trabajos con nosotros. Además van a estar integrados los demás operativos, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, y también el Ministerio del Medio Ambiente, al igual que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. Estos operativos solamente han sido el inicio porque vamos a estar en todas las comunidades, en todos los sectores y comunidades rurales, en todos los municipios, tanto de la provincia de Duarte como de la provincia de Hermanas Mirabal. Con estos operativos el proyecto que nosotros pretendemos es que la población se sienta más segura y que pueda dormir tranquila. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.